Se llama la cumbia de las fronteras para bailar y gozar Cholulita la Bella Vamos bailando Vamos a bailar esta noche Se llama la cumbia de las fronteras para que la bailen las goces Y mañana la vida de los nuevecitos del grupo Los Managers Y el amigo Freddy Ash La cumbia de las fronteras Y llega Venga el sahar para Sonido Vanidoso Hoy nos acompaña Sonido Vanidoso Vamos a bailar mis amigos Mi amigo sonidero Echale el sahar Para el chamaco majadero Ajá Suavecito Y que venga el sahar Así baila San Mateo Guanala Para Maggie Zacatelco hoy Para la familia Zacatelco La familia Tempale Para el sonido cariñosito Ya se olvidó del magia ¿Qué pasó carnal? Para el famosísimo indio Echale el indio Echale el indio ¡Vamos! ¡Vamos! Suavecito Vamos a bailar para la gente de Tuncigo del Valle Y el tierno Para que la baile el tierno Echale el indio Magiazo perro para el indio Para el sonido Fachoso Brooklyn desde Nueva York Para mi copa Para Luisito Fabián Todo San Juanito San Juan Tian Que es Manalco señor Con la cumbia de las fronteras Para el Chesvin Echale Chesvin Para el sonido castellano Mi compadre hoy con magia Y que lo baile la pícara Chabelita la pícara soñadora ¡Alea! La cumbia de las fronteras Para Berlín de parte de Para Cherlín De parte de ¡Mábulo! Magiazo perrón De las que le gustan las bendiciones Magia 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 Échale para mis amores Hasta San Francisco Cuapa Merced Para el papilina El chiquito La bomba La pajarita El chambuco Para Berta Valentina El chiquito El primo El hijo De Trump ¡Alla! Ahí viene Corazón de Seda ¡Vamos! Para la familia ¡Vamos! Tito Pérez ¡Vamos! Y para la familia Sique 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 La familia Sique hoy Que no saca las chelas Bebe solo ¡Échale Chesvin Échale para Freddy Esa noche Y a Anet En México ¡Renco! Ese maldito Indio Magiazo perrón Para Ivancito Y Soriana Amor Amor Su futuro bebé Para adictos Al sexo Ano al texto De parte Samuel Fabián Y compadre Sonido Kumbala ¡Écheles a él! Se llama La cumbia De las fronteras Un éxito Magia Nueva York El invasor mayor Y si les puede escucharse Con alguien más Es porque Huele gustón Sopra la pícara Chabelita Zabaldimor Magia Soperrón ¡Qué magia! ¡Vamos! Para Víctor TV Esa noche Ya está grabando ¡Vamos! México ¡Rico ¡Rico! ¡Rico! ¡Rico americano! ¡Écheles! ¡Vamos bailando! Oye mujer de Raymix Mario Los invita No arrugue los saludos Sopra la señora Irma El invasor con los chalacas ¡Vamos a bailar beca! El invasor ¡Vamos bailar beca! ¡Vamos bailar beca! ¡Vamos bailar beca! ¡Venga el señor! ¡Échale a Ned! ¡Échale Freddy! Y el Chesfi Ya presenta el Chesfi Desde Cholulita la Bella ¡Vamos! ¡Vamos! Para Chesfi Yanahí Hoy presenta el Chesfi Yanahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! La cumbia En las fronteras Otra vez el del aniversario Dice Fumos Fuimos Y seremos La banda de Tulcingo